Guayas Autorización número 0271, CNE, Elecciones Generales 2021 Hola, ¿cómo están? Soy Angelo Barahona Ciertamente, los continuos confinamientos en el mundo entero Acá nos tocó muy fuerte hace algunos meses Pero también hay una serie de restricciones Nos impiden, o creemos que nos impiden Salir a caminar, a respirar del aire puro De la naturaleza Encontrarnos con algún buen amigo Siempre con los debidos cuidados Siempre con la mascarilla Pero déjenme contarles, decirles o anunciarles Que no tiene que ser estrictamente así Caminar en un parque, en una alameda En una avenida, o en algún club social O incluso en alguno de los tantos malecones Que existen en nuestras ciudades Puede ser muy relajante, muy motivante Y muy beneficioso para la salud Camine, si no quiere hacer ejercicios O no le gusta, o no está acostumbrado Haga caminatas largas De por lo menos 30 minutos diarios No solamente que se va a sentir mucho mejor En lo anímico, sino que su salud Se verá favorecida Soy Ángelo Barahona Encantado de darle esta noticia Y esta recomendación Gracias a la Prefectura del Guayas Guayas El lugar donde la naturaleza convive con la aventura Lugares fascinantes Donde las emociones van a toda velocidad Guayas es aventura Es naturaleza Es una provincia extrema Guayas, cuando empiezas a recorrerla Empiezas a amarla Qué bonito ver Renacer Guayas Autorización número 0271 CNE Elecciones Generales 2021